¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Aquí ya podemos ver Ciudad Juárez. Aún estamos en Texas, en El Paso, Texas. Pero ya se puede ver México. Aquí entraron los nervios, amigos, porque pues ya estábamos muy cerca de México. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Bienvenidos a México. Aquí estamos en Juárez. Esta línea por allá es Estados Unidos. Esta barba, esta línea por allá. Después de nueve horas, hemos estado en Juárez. Aquí estamos en Juárez. Aquí estamos en Juárez. Después de nueve horas, hemos llegado a nuestro destino. Nos hospedamos en este hotel María Bonita. Acabamos de llegar anoche. Salimos ayer de Phoenix a las 3 de la mañana. Ahorita es la 1 de la tarde y creo que en Phoenix es las 12. Creo. Nuestra reservación empieza hasta las 3 de la tarde, pero nos la van a dar un poquito más temprano. Lo bueno. Así es como se ve el frente del hotel. Se ve bonito como pueden ver. Y aquí está nuestro cuarto. Por fin ya estamos aquí en el cuarto del hotel. Así es como se ve el cuarto. Pueden ver dos camas, porque cuando hicimos la reservación ya no había nada más de una cama. Está pequeño el cuarto, pero está bien limpio. Y por aquí andan las señoras de limpieza. Y como que apenas acaban de limpiar este, porque huele fabuloso. Está cerquita del consulado. Ahorita ya pusimos ahí cosas de nosotros, pero como pueden ver, está todo limpio. Tienen un refrigerador, un escritorio, una televisión, que también tienen cable. Aquí para guardar cosas. Acá está la entrada. El lavamanos, el baño. El piso está resbaloso porque como que acaban de trapear. Vean el baño. Está pequeño, pero para mí lo más importante más que el espacio es que esté limpio. Y vean. Está todo limpio. Tienen las dos toallas. Aquí está el shower. Me gustó. Hasta ahorita tenemos muy poco que llegamos. Tuvimos que esperar como media hora, porque llegamos antes de la hora de la reservación. Pero no importa. Lo bueno es que ahí llegamos. Yo también estoy ya bien cansada. Y tenemos mucha hambre. Creo que ahorita vamos a ir a comer aquí al restaurante del hotel. Esta es la vista que tenemos. Nos tocó la vista hacia el lado contrario del consulado. El consulado queda como atrás de nosotros. Y así es como se ve acá en nuestro cuarto. Nos quedó al revés. Creo que me expliqué. Ya ni sé lo que estoy hablando. Estoy cansada. Pero pues ya estamos aquí en Juárez. Nerviosos. Estamos contentos. Muchas emociones en una sola... No sé ni qué decirles. Pero estamos contentos y nerviosos de todo un poco. Ustedes si han pasado por esto ya lo entienden perfecto. Bueno, al rato les sigo grabando. Aquí vamos saliendo del cuarto. Nos estamos quedando en el cuarto piso. Por fin. Son las cuatro de la tarde y vamos a ir a comer aquí al hotel. Aquí está lo que yo agarré. Carne de res con calabacitas. Estos pollitos con barbecue. Estas vegetales y una ensalada. Y mi esposo agarró. ¿Qué agarré? ¿Qué tal? Agarró puré de papas, frijoles. Esta es la avenida principal donde está el hotel. Así se ve el hotel cuando entran en el carro. Esta es la entrada. Todo eso allá es estacionamiento. Todo lo que ven ahí. Esta entrada principal está por acá. Pero ahorita la tienen cerrada. Creo que por el COVID porque la entrada le tienen como un puente y te echa desinfectante. Creo que es por eso. No estoy segura. El consulado queda hacia allá. Y de aquí, no sé si ustedes puedan ver, pero se ve la bandera americana que está como ahí. El puente que cruzas al consulado. También para allá queda donde están los estudios. Donde hacen los estudios médicos. Donde toman las huellas. Tenemos la opción de habernos quedado en algunos hoteles de ahí. Más cerca del consulado. Pero nos quedamos en este porque nos basamos en los reviews. Y este nos gustó. Aparte que se miraba muy limpio. Y para nosotros eso es importante. No importara donde estuviera el hotel. Bueno, que estuviera cerca del consulado. Pero lo principal era que estuviera limpio. Y pues este fue el que nos convenció. Que es María Bonita. Así es como se ve de enfrente. Nosotros pagamos por 7 noches. Pagamos $615 dólares. Y lo agarramos por 7 noches. Porque se atravesó el fin de semana. Lo único malo amigos de este hotel. Es que como está pues acá. Tenemos que cruzar este boulevard. Y la verdad no nos animamos. Porque creo que ya se los grabé o se los voy a ir a grabar. Está medio loco. Medio confuso. Y la gente no respeta. Hemos visto que manejan pues cada quien a su gusto. Nos respetan. Y no nos animamos a cruzar a pie. Así que pues no nos hemos animado a cruzar para allá. Porque del otro lado. De aquí ustedes no lo pueden ver. Pero del otro lado está un mall. Un centro comercial. Pueden también encontrar en esta esquina. Aquí luego luego. Pero cruzando la calle. Un IHOP. Un Buffalo Wild Wings. Está Applebee's. También como pueden ver aquí el letrero. No sé si se distinga. Está un cine. Hay varias cosas a hacer. Pero aquí luego luego al dar la vuelta. Que es aquí. Está un Oxxo. Y otras cosas. Hoy es jueves. Son las cinco y media. Ahorita las cinco y cuarenta. va a llegar el Raite. Por Ramón. El de la clínica. Aquí está el Raite que viene por Ramón para ir al estudio médico. Se lo va a hacer en esta clínica. La clínica ofrece esto gratuito. Vienen por ti a tu hotel. Y te llevan. Y también te traen de regreso. Esas son las seis de la mañana. Son las cinco y media. Pero ya bajamos. Porque dijeron que llegaban como a las cinco cuarenta. Pero para estar aquí. Seguro. Después de una hora y media. Regresó Ramón de la cita médica. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Bien? Todo bien. Todo bien. Y hasta ahorita. Bueno. Y ahorita vamos a ir a desayunar aquí al hotel. Porque más tarde. Como en unas tres horas. Tiene su cita de las huellas. Hoy es nuestro segundo día aquí en Juárez. Hoy nuestro día empezó muy temprano. A las cinco y media bajamos al lobby. Yo no fui con él. Ya que nada más lo dejan a él entrar. Y pues no tenía sentido que yo fuera a esperar afuera. Mejor aquí lo esperé. Pero de todos modos bajé con él al lobby. Para ver cuando se fuera. La clínica ofrece un servicio de transporte que viene por ti al hotel. Y también de regreso te traen. Les bajamos y como a los tres minutos se fue. Después a las siete y media. Una hora y media después regresó del estudio médico. Y a las once y media se volvió a ir. Fue a las huellas. Hoy tuvo las dos citas. La médica y las huellas. En las huellas nada más duró como ocho minutos dentro. Tampoco lo acompañé. Ya que pues no dejan entrar a dos personas. Solamente a él. Y pues yo quise esperar aquí en el hotel. Ya que es ahora el sol está muy fuerte. Pues igual no tenía sentido que yo estuviera esperando afuera. Por eso mejor decidimos que lo esperara aquí en el hotel. Ya después regresó. Y hicimos un trámite por internet. Que es para sacar una carta de antecedentes no penales. Lo saqué en una página por internet. Y en el formulario, la forma. Después fuimos a pagar la LOXO. Que está aquí en la esquina del hotel. La pagamos. Fueron $113 pesos. Y mañana vamos a ir por ella. Y también mañana viernes va a recoger los estudios médicos. Vamos a hacer eso mañana. No tenemos otros planes para mañana. Ayer, como les digo, llegamos a la una de la tarde. Creo que les mencioné que ayer miércoles llegamos. Llegamos a la una. El cuarto nos lo dieron a las dos. Y pues no hicimos nada. Yo casi todo el día me la he pasado aquí. Y no hemos salido tampoco. Una, porque no conocemos el área. Y pues preferimos quedarnos aquí. Nada más salir a lo necesario. Y también porque la avenida creo que se las enseñé. O se las voy a enseñar. Es muy, muy traficada. Es muy ocupada. Y nos da un poco de miedo cruzar. Porque no sé. Como que no se esperan. Y manejan muy rápido. No sé. Todavía no nos animamos. Tal vez mañana. Pero por el momento estamos bien aquí en el hotel. El hotel está muy cómodo. El cuarto está pequeño. Pero está muy limpio. Que es lo principal. Lo que nosotros queríamos. Lo recomiendo. El hotel está bien. Y no está lejos del consulado. Lo único malo. Es que tienes que atravesar ese boulevard. Y pues. Es lo único malo. Más aparte. El hotel. Me ha gustado el servicio. También me ha gustado. A mi esposo igual. En. O se me olvidaba mencionarles. En la. El estudio médico. Eso cada quien paga diferente. Porque depende de las vacunas que te pongan. Pero mi esposo pagó 435 dólares. ¿Cómo te fue en la cita médica? Hasta ahorita todo bien. ¿Todo bien? ¿Y en las huellas? También. ¿También? Ahorita vamos a ir a investigar sobre. Una carta de antecedentes no penales. Ya tenemos la de Arizona. La de Estados Unidos. Pero. Queremos tener una de aquí de México. Nada más por las dudas. Aunque él se fue cuando era menor de edad. De todos modos. Queremos investigar eso. Así que vamos al lobby. Ya tenemos donde sacarla. Pero. Creo que tengo que imprimir algo. Y no. Pues no tengo donde imprimirlo. Así que vamos a ir para allá. ¿Y cómo te sientes? Un poco nervioso. ¿Nervioso? ¿Y qué sientes de haber regresado a México. Después de 15 años? También. No sé. Todavía ni qué rollo. ¿No sabes? Ok. Nos vemos al rato. Hoy venimos al desayuno al buffet. Pagamos 338 pesos por los dos. Y es buffet. Tienen chilaquiles, huevo, rajas, salchicha, pancakes. Ahorita les grabo un poquito de lo que tienen. No sé. No sé. No sé. No sé. Tengando que el tráfico. Unos 15 a 20 minutos. Ah, ok. Vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si es así, no olviden dejar su like y su comentario. Cuando tuvimos que salir del hotel, siempre agarramos el taxi ahí en el hotel. Le deseamos a la recepcionista que ocupábamos un taxi y en menos de 5 minutos ahí estaba un taxi para nosotros. Siempre nos tocaron personas buenas, amables, nos sentíamos muy seguros. Y pues no se me hizo muy caro tampoco, así que yo recomiendo que ustedes hagan lo mismo. Después de haber ido a la fiscalía, llegamos a la clínica médica a recoger los resultados del día anterior que tuvo mi esposo su cita médica. En realidad no eran los resultados ya que ahorita todo es electrónico, pero de todos modos lo hicieron ir por unos papeles. Hoy es sábado y son las 12 del mediodía. Apenas bajamos a almorzar y yo pedí, ya se me olvidó qué es esto, adobo, ¿no? Gracias. Creo que dijo adobo, no estoy segura. Y pues huevo y chilaquiles. Esposo, aquí está su plato. Y también pedí café de olla. Ahorita venimos aquí al centro comercial, al mall. No recuerdo cómo se llama, pero es el que está aquí, pues en la calle del consulado, por el consulado. Y está enfrente del hotel. Les voy a grabar aquí para que ustedes vean qué tiendas se encuentran aquí. Liverpool me recuerda mucho a la tienda Macy's. Creo que es básicamente lo mismo. Miren, aquí andamos en Liverpool. Les voy a enseñar precios para que se den una idea. Estos pantalones 511 Levi's cuestan $1,199 pesos. Aquí están los $501, cuestan igual $1,199 pesos. En dólares, no estoy segura cuánto es, pero está a $19.50. Estos no están bonitos. Miren cómo esta blusa. Cuesta 500 pesos. Está bonita. O sin duda. Está bonita. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí están los vestidos A ver cómo es este Aquí está una camisa aropostal ¡Suscríbete! 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 ¿Cuándo tiene el precio? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, aquí ya lo mira! ¿Llevo más para allá? ¡Suscríbete! 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 47 mil Este silla en rojo Este comedor Creo que las sillas No sé cuántas Y cada una Y la mesa Creo que es por silla Cada silla Algo que me sorprendió Que yo no esperaba Es cuánta precaución Están teniendo por el virus En la mayoría de las tiendas Tienen un tapete Donde tienes que pisar Antes de entrar a la tienda También en todas las tiendas Tienen gel Desinfectante de manos Que te tienes que poner Antes de entrar a la tienda Y el uso de cubrebocas Aún es mandatorio En mi ciudad Donde yo vivo Ya no hay tanta precaución Así que me gustó esto Mucho de Juárez Aquí ya vamos de regreso al hotel Ahí está el hotel Si lo pueden ver ahí No les pude grabar bien Muy muy bien En el centro comercial Porque Me da un poco de pena Y aparte Estaba grabando con mi celular No saqué la cámara Porque No sabía si me iban a decir Que no podía grabar Y mejor con el celular Para grabarles Ay pero mira Casi tienes que cuidar De los dos lados O no Vamos a cruzar la calle Hola amigos Que tal Hoy es domingo Seguimos aquí en Juárez Como pueden ver Ya esta semana amigos Ya nos encargamos De hacer los exámenes médicos De que mi esposo Hiciera las huellas De recoger su carta De antecedentes no penales Ya que Pues no pudimos sacar Una cita a tiempo En el consulado mexicano En Phoenix Pues lo pudimos sacar Aquí en Juárez Así que si tú estás En este trámite Y no puedes Mandarla a pedir De tu ciudad Donde tú naciste O del estado Donde tú naciste La puedes pedir Aquí en Juárez En la fiscalía Ahí les puedo poner Más información Si ustedes quieren Es muy fácil De agarrar De sacar Llenas la forma En internet Y nada más Vas y la recoges Y pagas En un OXO Una tecnidad Más tarde Estos días Que hemos estado aquí Casi a diario Ha llovido Pero nada más Como en ratitos No ha llovido Todo el día Eso que se ve ahí Es una barra Y ayer que fue sábado Tenían un cantante En vivo Como karaoke Y atrás de la barra Queda el restaurante El acta de nacimiento Mía y la tuya El acta de matrimonio A ver ¿En dónde vive tu esposa? ¿En qué trabaja? ¿Desde qué año Estás en Estados Unidos? ¿Cómo fue que entraste A los Estados Unidos? Por el suelo ¿Pagaste? No ¿Cuál es tu dirección? ¿En dónde nació tu esposa? ¿Dijiste que te fuiste Que te fuiste A Estados Unidos En el 2008? No, en el 2006 Hoy es el día De la cita de mi esposo En el consulado americano Para hoy A las 12 y media Del día Llegó el correo electrónico Que tiene la cita Pero como Ahorita por el COVID Están dando dos citas Yo estoy grabando Mi esposo no Porque pues Ustedes saben que Este es mi canal Y mi esposo Casi no le gusta Salir en los videos Y yo respeto eso Así que yo les voy a explicar Más o menos Lo mejor que yo pueda explicarles Cómo fue el proceso Aquí en Juárez Pero nos ha ido bien Estamos hospedados En el hotel María Bonita Todo ha estado muy bien Las personas Muy amables Todo, todo muy bien Y pues ahorita Estamos esperando Nada más Que sean Como las 11 y media Para irnos Porque Bueno Sus citas Son las 12 y media No sabemos Como a qué hora irnos Pero a lo mejor estar ahí temprano Aunque está Muy cerca de aquí Creo que en taxi Está como a unos 6 minutos Algo así Yo no sabía Si esperar aquí en el hotel O ir a esperarlo Ahí afuera Aunque también leí En la página De inmigración Que las Clínicas médicas Que son dos Que están ahí Luego luego Pegado al consulado También tienen una área Donde puedes esperar Aún no sé Donde voy a esperar Porque les digo No sabía si esperar Aquí en el hotel O ir Pero sí voy a ir Ahorita por lo del COVID Están haciendo las citas En dos Hoy Que es su cita original Va a ir a entregar documentos Después les digo Qué le pidieron Ahorita mi esposo Pues está ansioso Está nervioso Yo también Pero Todo va a salir bien Eso esperamos Así que yo les diré Más tarde Qué es lo que pasa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de dos horas y media, yo lo estuve esperando bajo el sol. Déjenlas enseño. ¿Ven ahí toda la gente? Bueno, no sé si se vaya a ver, pero por allá estuve esperando yo también. ¿Dónde está mi dedo? No, por allá. En el sol mucha calor, estoy súper quemada, bien sudada. Y llegamos aquí a Starbucks. Está este Starbucks al lado del mall porque todo está aquí, todo está aquí cerquita. Nuestro hotel queda para allá. Yo ordené un green tea frappuccino con leche de coco sin crema batida, sin whipped cream. Y mi esposo ordenó un matcha green latte, creo que así se llama. Y por esto pagamos, pagamos 187 pesos por los dos. Miren amigos, ahí es donde está el consulado. Toda esta área hay hoteles. Acá de este lado, del lado del consulado, están las clínicas médicas que quedan por ahí, por aquí. El Denys, Wendy's. No, perdón, Denys. Sí, también Wendy's. El Hotel Ibis, Holiday Inn Express. Acá atrás está el Country Yard, o no me acuerdo si se llama así, creo. Todo aquí en esta área está súper cerca, no necesitan ir a ningún otro lado. Lo único que está retirado, como a 15 minutos en taxi, es la fiscalía y es donde sacamos la carta o el papel. De antecedentes no penales de Jalisco, no importa de qué estado de México sean, ustedes la pueden tramitar aquí. Hola amigos, ya es más tarde, ya regresamos de la cita. La cita la tuvo a las 12 y media, pero nosotros nos fuimos a las 11, casi a las 11.40, no estoy segura a qué hora. El caso es que llegamos como a las 11.40 al consulado, tomamos un taxi, el hotel está muy cerca del consulado, pero preferimos tomar un taxi porque a esa hora estaba muy caliente y aparte tenemos que cruzar un boulevard y pues no sabíamos cuánto tiempo íbamos a tardar para cruzar, ya que no hay como semáforos o no hay como algo designado para cruzar. Tú te tienes que aventar cuando no veas tráfico. No sabíamos cuánto íbamos a durar, así que para estar seguros, mejor en un taxi lo pedimos aquí en el hotel y rápido llegó, en dos minutos estábamos ahí. Yo no pude pasar con mi esposo, como ustedes ya saben, y si no saben, al consulado solamente la persona que tiene la cita, nada más puede pasar, no puede pasar nadie más, al menos que la persona tenga una incapacidad, o sea mayor de edad, y pues mi esposo no es de ninguno de esa categoría, así que él entró solo, llegamos temprano, pero no hubo ningún problema, luego, luego lo pusieron en fila, y sí duramos, pues desde las 11.40 que llegamos hasta las 2 de la tarde que él salió, y yo esperé afuera, y ahí no hay una área de espera, más bien recomiendan que no esperes afuera, pero pues la gente lo hace, yo lo hice también. En las clínicas hay una área donde puedes esperar a tu familiar, pero no me fui para allá, me quedé acá, y pues con el sol, me traje una sombrilla y se me olvidó. Ahí vendían, pero pues no compré, con el sol, el calor, miren, aquí creo que voy a tener marcado, tengo, no sé si se me vea, pero tengo bien rojo del sol, también estoy muy sudada, no sé si se vaya a ver por la cámara, pero sí, pasé mucha calor. Se me hizo largo el tiempo de espera, la verdad, fueron dos horas, pero como tenía mucha ansiedad de que ya quería saber qué pasó, aunque yo sabía que en la cita que te manda de inmigración, ahí no te dicen que van a ser dos citas, pero por lo que yo he estado investigando, ahorita por el COVID son dos citas. Pensé que le iban a pedir más, pero no, tal vez mañana, porque hoy es cuando te dan la cita para mañana, y ya también había leído que la cita de la entrevista, que es mañana, ahí te la dan y que por lo regular es en la mañana. A veces cuando tienes tu primer cita, donde entregas documentos temprano, te la dan para ese mismo día más tarde, pero como la de él fue a las doce y media, pues se la dieron hasta mañana a las ocho y media. Mañana ya es la entrevista, igual va a llevar su folder que acomodamos con todos los papeles que creemos que requieren y que leímos también en la página oficial, que son documentos que pueden pedir, y aparte le puse otros que nosotros creemos que le pueden pedir. Lo único que le pidieron fue su pasaporte, su acta de nacimiento, la acta de matrimonio, la confirmación de la aplicación o de la forma DS-260, y la carta de antecedentes no penales. De esa trajimos tres, no es requisito traer tres, pero nosotros quisimos hacerlo. Aquí en Juárez tramitamos la de Jalisco, porque aquí en la fiscalía, no recuerdo el nombre de la fiscalía, y no sé cuántas hay aquí en Juárez, pero a donde nosotros fuimos, no sé si todas sean igual, a donde nosotros fuimos, puedes tramitir tu carta de antecedentes no penales de cualquier estado de México, aunque dice que tuvo una experiencia agradable en el consulado, la gente que le ayudó fue muy amable, y pues eso esperamos, amigos, para mañana, porque hoy le dieron la cita para mañana. Le entregaron un papel azul con su información de él, número de casos. Antes, no sé si todavía, pero antes te entregaban un paquete sellado con los estudios, con los resultados, y tú lo llevabas al consulado. Ahora nada más te dan como unas cuantas hojas, y mandan toda la información de la cita médica electrónicamente, y creo que están teniendo un problema con eso, que en el consulado no lo están recibiendo, así que está poniendo en pausa a muchas personas, porque te ponen como en pausa hasta que les llegan los resultados médicos. Lo primero que acomodamos en el folder son documentos que sabemos que de seguro le iban a pedir, y ya pues lo de atrás son documentos que tal vez le iban a pedir, o tal vez mañana le pidan también. Mañana también se va a llevar el folder, y pues las fotos, por si le piden fotos de nosotros, pues aquí, aquí lleva sus fotos, lleva todo. Así es como se ve el folder. Probable que no lo pidan, pero de todos modos los puse, y como pueden ver, lo puse en estos papelitos transparentes, y a todo, todo amigos, todo lleva lo original, y una copia, por si le pedían copia, su acta de nacimiento literal. Todo lo que viene aquí es en original y en copia. Hoy ya nos estamos alistando, ya casi nos vamos, para irnos al consulado, a la entrevista de mi esposo. Hoy es el segundo día. Ayer entregó documentos, hoy es la entrevista. No sabemos cuánto se va a tardar. Ayer fueron casi las dos horas y media. Hoy, pues quién sabe, esperemos que igual o menos, no sabemos. Estamos nerviosos, pero a las nueve descontentos, porque ya queremos saber qué pasa, y ya pues mi esposo quiere que ya pase esto, porque pues estos días han sido puros nervios, pura angustia, y pues ya, ya queremos saber. No sé todavía dónde me voy a esperar, porque lo que quiero es ver, luego, luego que salga, qué color de papel le dieron. Si es verde, quiere decir que todo está bien, y que es aprobado, que fue aprobado. Y si es papel azul, pues fue negado, o fue puesto en espera, en pausa, porque le faltó algo, y hasta que lo lleve, ya sea a ventanilla, o lo subamos electrónicamente a su caso, a su cuenta. Así que vamos a ver qué pasa, amigos, pero estamos nerviosos, y ya queremos que pase. Ya estamos esperando el taxi, ahorita vienen aquí al lobby del hotel por nosotros, y pues ya nos vamos. Tenemos que llevarlos hasta allá, hasta López Mateos. ¿Qué es ahí? Al DHL. Oh, ajá. Allá recogían su paquete, y se llenaba hasta el tope, no hombre, olvídese. Ah, no. Y luego de allí al puente a sellar, ajá, y entregar el paquete. Sí. Ahora no, ahora cuando entró este presidente, hizo muchos cambios, la nueva consul, es una consul. Este, ahora, ahí mismo le entregan su paquete en las huellas. Ajá. Cuando usted lo pide aquí en Juárez. Sí, sí. Ah. Ahí se lo entregan y rápido. Cuando lo pide el coranio, bueno, pues sí se tardan de dos a tres semanas. Ah. Entonces ya le entregan su pasaporte con una hojita, y eso hay que ir al puente a que... A que la sellen, ¿verdad? A que lo estampen, sí. Y no sé qué le hacen, meten lo de la hojita esa blanca que le pegan. Ajá. Pero ya para que tenga validez su pasaporte. Ah. Ah, pues sí, ojalá que nos vaya bien. No, todos no están riendo, le van a entregar su pasaporte. No, no. No, no. No, no. No, Este ha sido uno de los momentos más angustiosos de mi vida porque una decisión podría cambiar por completo nuestra vida. Qué feliz me siento hoy. Mucho, ahora ya te puedes alajar, ya queremos que se dejan por tu perro. No, cuídalo otros días. Cuidado los minutos más largos. Su cita hoy estaba para las 8 y media de la mañana pero llegamos a las 8 y pues estuve esperando yo afuera desde las 8 hasta las 12 y media que salió. Y la verdad no me importaba esperar todo el día si era necesario pero con tal de que fuera aprobado. Y pues sí fue aprobado. Cuando salió me dijo con la cara de su tristeza según que no fue. Sentí yo bien feo pero después ya me enseñé el papelito verde. Cuando es papel verde, cuando te entregan un papel verde con las indicaciones que es lo que procede, eso significa que fuiste aprobado. Y si te entregan un papel azul que mucha gente o varia gente estaba saliendo con un papel azul y sus rostros pues reflejaban tristeza o unos estaban llorando. Y eso es porque pues fueron negados o los pusieron en espera por no sé por qué causa. Tal vez les faltó documentos o no sé la verdad cómo funciona eso. Pero el papel verde significa que fueron aprobados. Como les dije fue mi gusto a esperarlo afuera del consulado aunque recomiendan no esperarlo ahí. Pero yo quise porque quería saber en cuanto él saliera del consulado yo quería saber qué le dijeron. Estamos muy muy contentos, ya lloramos, ya reímos, de todo. Porque ustedes saben si han pasado por esta situación o si no han pasado pero tienen una idea que pues es algo que determina tu futuro. O te vas para acá o para allá, no hay en medio. Así que estamos contentos porque fue aprobado. Todo indicaba que pues sí iba a ser aprobado pero uno nunca sabe qué puede pasar. Y pues estamos bien contentos. Dice que le tocó una gente muy amable. Le hizo unas cuantas preguntas pero no le pidió más documentos ni fotografías, nada. Aunque como yo les dije preparamos en su folder un folder con documentos originales y copia por si le pedían copia original. Piden original pero pues uno nunca sabe de verdad. Queremos que fuera bien bien preparado. Y hoy no le pidieron nada. Solamente lo que entregó ayer en Ventanilla y fue todo. Tal vez para las personas que como yo por ejemplo antes nunca me he puesto a pensar la diferencia que hace un documento o lo importante que es. Hasta ahora que estoy casada con mi esposo me di cuenta que sí hace mucha diferencia. Estamos muy contentos. Y también toda mi familia porque pues su familia de él no sabe así que no lo pueden felicitar aún. Pero pues toda mi familia sí sabe. Mis hermanos y mis papás ellos saben. Hoy es nuestro último día aquí en Juárez. Mañana volamos de aquí de Juárez a Guadalajara. Y pues vamos a llegar a mi rancho. Allá se encuentran ahorita mis papás. Vamos a llegar allí con ellos. Ya después el siguiente día vamos a irnos al rancho de mi esposo. Ellos no tienen la mínima idea. Vamos a llegar de sorpresa. Mi esposo les quería dar esta sorpresa a sus papás, a sus hermanos que no ve desde hace 15 años. Porque hace 15 años fue cuando él emigró a Estados Unidos. Exactamente 15 años hace como dos semanas. Y pues, no sé, también estoy un poco nerviosa y contenta de ver la reacción de su familia. Y la de mi esposo porque pues es mucho tiempo. 15 años es mucho tiempo. Él no conoce las personalidades de sus hermanos, ni sus hermanos de él. Porque es muy diferente hablar por teléfono a ya convivir en persona. Así que estoy emocionada por eso. Ya nos vamos a Juárez. ¡Gracias por ver el video!